¿Pero? Ah, y los han matado a los dos Fuck Me estaba sujetando un rein, creo que me lo he cargado, tío Vale, tiene un arma de ese pavo de aquí Madre que me parió, tío Fuu, 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 fuu Esperemos que no haya una bomba ¡Wow! Pero what the fuck Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Ready or Not Este juego es literalmente Rainbow Six Siege, si fuera realista Y táctico, perdón, el juego es multijugador Como tal, pero lo vamos a jugar en este caso La misión de historia de campaña, ¿vale? Que somos un grupo del SWAT, un grupo como estáis viendo Aquí lo tenemos del SWAT Vamos a ir para acá, por cierto, me va bastante mal De FPS, se me va a engañaros, de rendimiento Tengo una gráfica bastante potente, pero En fin, también tenemos incluso un mapa ¿Vale? Tenemos todo el mapa aquí ¿Vale? Para que no solo lo veamos y tal Y vamos a entrar, me imagino que por esta zona Va a ser esta zona de aquí No sé si hay varias plantas o solo 21 Ah mira, podemos hacerlo de aquí Vamos a entrar solo desde aquí, ¿vale? Desde aquí, entramos No sé si vamos a despejar primero toda esta zona de aquí Poder así a dar vueltas hasta que me maree Y entonces, ¿vale? Lo he dicho, no, vamos a entrar desde aquí Desde esta puerta, ya que creo que va a ser mucho mejor El juego es bastante realista Para la gente que no lo conozca Pues, amigos, es flipante en cuanto a gráficos En cuanto al realismo, en cuanto a todo ¿Vale? O sea, hay tanto realismo Que, por ejemplo, lo que consiste literalmente El juego es en el que tú eres el comandante del SWAT ¿Vale? Tú puedes decir a tu gente Que abra las puertas Que, bueno, o que las... Puedes darle órdenes, ¿vale? Dentro de esas órdenes hay millones de... Bueno, millones, no, pero bastantes cositas Le voy a decir que me sigan Vale Nuestra función, nuestra misión Es que haya orden Vale, lo voy a hacer a mi gente Que se mueva justamente aquí, ¿vale? Para que vaya cubriendo yo esa posición Y como pone en el cartel justamente de la comisaría No, nuestra misión No es hacer viudas Ni huérfanos Nuestra misión es brindar el caos Vale Amigo, madre mía, ¿cómo va esto de la caos? Vale, como veis podemos inclinarnos Bueno, podemos ladearnos Lo hemos esposado Para evitar riesgos innecesarios Son civiles, pero tal Pero esto, voy a abierto el fuego Porque aquí había un enemigo 100%, ¿vale? Se han abierto la puerta De hecho, ahora lo veremos Ahí lo tenemos de hecho, el arma, ¿vale? Tenemos también, aquí era, perdón Tenemos también láser Tenemos linterna Ahí tenemos el arma, ¿vale? El juego, te digo, es bastante complicado Pero bastante complicado, ¿vale? Vale, le voy a decir a los míos que se muevan Que vengan conmigo Este ya lo tenemos asegurado Vamos a limpiar primero esta parte de aquí Vamos a hacer en esta entrada Vale, vamos a hacer en esta entrada Una entrada táctica, ¿vale? Vamos a decirle Que abran con la escopeta Y que limpien con cegadoras ¿Vale? Vale La idea es bastante poderosa Me refiero a los enemigos ¿Vale? O sea, hay que tener muy en cuenta Que te pueden abrir por la espalda Mientras, ¿vale? Vale, voy a dejarlo así Para que lo veáis Voy a agachar aquí un poquito Para que veáis como lo hacen Aquí le he dicho Que abra con escopeta Y que limpien con cegadoras ¿Vale? Casi mueren la zona Le entrarían aquí Y si hay enemigos Le dispararan, etc Vale, vamos a cubrir nosotros Alto guarda por si acaso Vale, parece que no hay nadie Están limpiando Y no parece haber nadie Vale He dicho que se vengan aquí afuera Vale, todo esto despejado Aquí hay un par de habitaciones Esto... Bueno, es que esta misión ya la he hecho Pero justo la fracasé en el último momento ¿Vale? El juego se ve increíble ¿Vale? Vale, el juego se ve increíble Quitado Tenemos aquí esto También podemos pegar cuerpos Podemos hacer Todo lo que podemos hacer en R6 Literalmente lo podemos hacer aquí ¿Vale? Cituando un par de cosillas Como, mira, está bloqueado Aunque esto va para la calle ¿Vale? Le puedo ordenar a la gente Que lo desbloquee O lo puedo desbloquear yo ¿Vale? Que era a la F Como tal Y me pongo aquí a desbloquearlo ¿Vale? Lo he dicho Yo soy el comandante de los SWAT Y yo puedo ordenarles a ellos Que hagan cosas O hacerlo yo ¿Vale? Oye, esto no es Vale, vamos a decirle que No Un segundito Vamos a decirle que Abran la puerta Espérate que me queda que ha atascado Vale, no aparece a ver nada Soy yo gritando, ¿eh? Que soy gilipollas Vamos a decirle que la abran mientras Uy, esta puerta No, no, no Esta puerta no me fío Aquí, esto no Pensaba que esto daba para la calle Pero no, no Vale, vamos a decirle que habrá ellos aquí Abrid Y limpia Vale, mientras A ver La guía que tenemos nosotros No es que sea gilipollas ¿Vale? Un poquito sí a veces La verdad, pero Es que la guía de los enemigos Es mucho peor Por el hecho Que tienes que ir dándole Todas las órdenes Pero aunque tú le tengas que dar Todas las órdenes Vale Voy a hacer aquí por si acaso Ellos también actúan como deberían ¿Vale? Ah, mira Esto es una trastienda Vale, vale Vale, esta es por la que hemos entrado nosotros Vale, vamos a entrar si queréis Por la puerta principal Para ello vamos a Bueno, también tenemos armas secundarias Tenemos también que si escudos Que si otras armas Con las que jugué y tal Pero no sé cómo se cambian las armas La verdad Me voy a decir que me sigan Lo he dicho Hemos estado por esta zona ¿Vale? Lo que no me gusta de esto Es que no puedes correr Que bueno, por un lado lo entiendo Pero Ahora mismo esta es mi velocidad normal Si yo me inclino No puedo ir más rápido ¿Vale? Es lo malo Estoy muy acostumbrado a R6 A estar todo el rato inclinándome Para mejores coberturas Vale Aquí va a ser esto Vamos a hacer una cosita Vamos a ponerle Que cubra Y vamos a hacer Un perímetro Vale, esta va a ser la entrada Esta va a ser la recepción Como va a ser la recepción Voy a decirles que irrumpan ¿Esto puedo quitarlo? Ah, mira, aquí puedo Oh, madre mía Si no me sé si van a hacer cosas Aquí tú para premiar todo Bueno, no sé Vamos a hacer que irrumpan ¿Vale? Vale Vamos a hacer que irrumpan ¿De qué manera? Vale Que Abran Y que metan Cegadoras ¿Vale? Que abra y que cubra En principio le he dado a Que hagan eso Un subjeto aquí Vale, creo que no la ha batido ¿Verdad? Sí, 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 sí Vale, primero que aseguren Vamos a asegurar yo Vale, están asegurando Al que está aquí muerto Por si acaso Cover Le he dicho que cubra Vale, ahí he escuchado Estoy escuchando gente Hemos abatido aquí a uno O ese es el que he abatido yo Vale Hemos requisado el arma Lo he dicho Lo que solemos hacer Para que De esto esté seguro Es Tenemos gente aquí En el lado izquierdo Es Exposamos al Al herido Ya sea civil O ya sea Contra este enemigo O si está muerto De igual ¿Vale? Igualmente Como veis Este también está muerto ¿Vale? Y le quitamos el arma Eso es el arma ¿Vale? La hemos puesto Asegurada Vale, vamos a decirle que Que se expanda Que se divida Vale Al puto suelo Me cago en tu padre Le he dicho a los míos Que vengan conmigo Que se muevan y limpien Les estoy diciendo ¿Vale? Vamos a cubrirnos Un solo mientras También hay multijugador Pero no sé si es Estilo 5 para 5 Creo que sí Que es lo que jugué En su momento Me preocupa bastante Esto de verdad Vale Esta la han Como veis La han asegurado ¿Vale? Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a ir por aquí Le voy a decir Que ven conmigo Open y limpia Hay fuego aliado Puedes quemar a las civiles De hecho La IA Como he dicho al principio Es bastante Vamos a cerrar ¿Vale? Por si acaso Vale He dicho que abran y Ah, pero Tienen que ¿Qué están haciendo? Son gilipollas Ah, vale Que está bloqueada Tengo que decirles que desbloqueen ¿Vale? O sea Si está la puerta bloqueada Tengo que decirles Que la desbloqueen Vale Antes de hacer nada Y por cierto Cada vez que haces Una misión Todo es diferente Es decir En el anterior Aquí había un Notas Que me mató ¿Vale? O sea Limpié absolutamente Todo el edificio Y me mató un Notas Ahí escondido Ahora como habéis visto Ahí no había nadie escondido Vale Le he hecho que limpie Me gusta siempre Bueno, me gusta no Antes lo que he hecho Mucho cuidado ahí Ahí hay gente Fuera hay gente Están lavando ¿No hay nada? Pues, amigo Quedaros ahí Cojones Quítate al medio Hombre Me voy a cagar a tu padre ¡Todo ahí, hombre! Le he hecho que se mueva la lluvia Vale No quiere moverse La normal Vale Esto es la entrada Vale Estamos aquí Somos cuatro Vale El equipo son cuatro Que tenemos abajo a la derecha Más Más unos cinco Yo soy Perdón Si me confundo Con nombre Ah, tengo taser Sabía que tenía taser La verdad ¿Cómo era esto? No tengo el F Ahí, vale Abajo a la izquierda Tenéis Bueno Mi vida Bueno, mi vida No, más bien Mi persona ejecuta Esto sí es el callejón, ¿verdad? Cago en mi padre Me he quedado sin balas Claro, como no sé Las balas que tengo No sé qué está haciendo No, no sé qué está haciendo ¡Abra, abra, no hay, hombre! Como no ponen las balas que tengo Pues me he pegado en un tiroteo Y se meten las balas Vean cómo van asegurando Vale ¿Ledo? Ay, lo han matado a los dos Fuck Veis, estaba sujetando un rein Creo que me lo he cargado, tío Asegura, asegura, asegura Me cago, tío Qué susto me has dado Que a la mierda Vale Me he cargado al civil Al final, bueno Puede haber bajas civiles Como habéis visto Vale, obviamente Hemos posado todo Para asegurar Que me tengan en la cabeza, tío Ha sido acto reflejo, tío Ha sido acto reflejo Acostumbrada a que no haya civiles Pues pasa lo que pasa Vale, vamos a subir nosotros por aquí No debería haber problema Vale, vamos a subir ahora por arriba Ya que hay una segunda planta Pero no estoy seguro De esa segunda planta Lo malo es que al estar cerca de De obstáculos No te deja apuntar o disparar, ¿sabes? Vale, allí están viendo a gente ¡Tú me cago en tu padre! ¡Al suelo, hostias! Puedo detener yo, ¿vale? Hay que tener cuidado Con los putos civiles Porque hay veces que los civiles También se te vuelven en contra, ¿sabes? En plan, hacen como que te van a Quedarse quietos Y de repente te clavan un pudo Cuchillo en el pescuezo Vale, esto es la recibe de todo Vale Nunca hay que bajar la guardia, ¿eh? Cuando menos te esperes, tío Vale, tenemos aquí una pava Detenga esta imbécil Esto parece ser una trata de blancas, ¿no? De niños o lo que sea Vale, estamos haciéndolo bastante bien ¿Qué es lo que nos hemos cargado estos manoletes? Vale ¿Ves? Estas estaban aquí siendo explotadas Vamos a ver que hay diferentes misiones Tanto de día como de noche Esta está... Sí, está expulsada Vale, vamos a proseguir por aquí Private room Vale, esta es la que estábamos ante, ¿verdad? Vale, voy a hacer una cosita Para ellos saber dónde estamos ¿Qué tal, gilipollas? Vale, iba... Vale, iba a meter el mapita Vale He entrado por aquí Ahora mismo puede que esté... Ah, no, ahora de hecho estoy aquí En waiting room Vale Que yo me enteré Vale, estamos aquí Vale Vamos a ir aquí a la oficina Vale, todo esto ya lo hemos visto Vale, vale Claro, como tal No pone dónde está, ¿sabes? Tienes que ir viendo tú Este es el primer sospechoso Que hay como tal Vale, que aseguren aquí Vale, esto es hacia afuera Vale, voy a cerrar aquí Vamos a seguir despejando Toda la planta baja Pero entonces, si queréis que siga jugando A... A Ready or not Lo que podéis hacer es dar un buen like ¿Vale? Y por supuesto Va a estar bloqueado Posiblemente Eh... Voy a abrir yo, voy a abrir yo Posiblemente es porque estoy a la calle ¿Vale? Creo que sé hacia dónde da esto Y es hacia dónde estaba apuntando ya antes Efectivamente Qué susto me has dado, tío No te he disparado Porque... Suerte Vale Vamos a entrar desde arriba ¿Vale? Desde la entrada lateral Que hemos visto unas escaleritas Pero estos los enemigos Obviamente, como he dicho al principio Pasa que el contacto adención Pues no lo comentás seguramente La IA es inteligente Los enemigos son inteligentes Pero del palo que... Te pueden venir por la espalda En el momento que tú estás haciendo algo Es decir, tú estás entrando desde un lateral O estás limpiando una zona Y de repente te vienen por la espalda ¿Sabes? Y matan a todo el mundo Como veis, hay diferentes colores Esto es... Rojo es un equipo O sea, tenemos cuatro ¿Veis aquí abajo a la derecha Que Williams y Tan son un equipo rojo? Gómez y Clara Equipo azul Luego tenemos el equipo amarillo Equipo amarillo son todos ¿Vale? Vamos a hacer el vestido Vale, cargar Puta madre Cago en 10 Me han herido aquí Es instantáneo, eh, tío Vale, hemos visto uno por aquí Puta madre, tío O sea, además Solo he dicho Es complicado que te cagas Se nota en ti Ay, pero estoy sangrando A ver, sangrada No puedo mover Ni respiro bien Ni... No voy a hacer nada Empieza la cosita Voy a poner el arma en automática Tenía puesta en semi Eso me oscuro cuando disparan, tío ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo esto? ¡Dispárale, dispárale! Está mal Está ahí algo, ¿no? Vale Eh, pasa que no están todos Tú, no son de coche Joder Puta, tío No sé si está el otro Lecha, al final Al final te es más cómodo Vuelve así Vale, vas mucho más rápido Va, vino para ahí herido Están enfrentando a alguien Los dos de mi equipo abajo, eh Espera, tenemos a uno De los nuestros heridos, ¿vale? Al igual que yo esté herido Siguen contando Ah, pues no sé Con esta disparo No están todos aquí Vale Oh, ha visto O sea, en ningún momento O sea, dejo de mirar para un lado Pum, 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 pum Está arrestado Eran varios, ¿verdad? Eran dos al menos Va, esta puerta Le he dicho que la desbloqueé Vale Este está atado Vale, han asegurado también el arma Vale Desbloqueado y listo Para entrar Vale Misión completada Hemos asegurado todo esto Ahora vas a ver Los puntos que me dan Y todo lo que hemos Vale Rescatar a todos los civiles Vale Porque he matado a uno, ¿no? Y apprehend Eso me imagino que es Como asegura, ¿no? O arresta O algo así, ¿no? No, arrested Sería George Discliff No sé quién coño es ese Vale Sospechosos asegurados 8 Civiles asegurados 5 de 5 Pruebas aseguradas 6 de 8 Perdón, déjame ver esto Por favor Estaba aquí leyendo Vale Sin oficiales muertos Vale, perfecto Uso No autorizado de la fuerza 2 Me han metido una penalización ¿Vale? O sea, que mal esta, ¿no? Misión no objetivo Claro, he hecho Una de tres misiones principales Como tal Eh Claro Uso desautorizado De la fuerza Provocando una muerte 2 Civiles asesinados 1 Por eso me han quitado Tantos puntos Vale Mission Debrief ¿Qué es esto solamente? Eh Vale, vamos a regresar A la estación Que tenemos como tal Un menú Bueno, un lobby Mejor dicho ¿Vale? En el que aquí vemos Un poco la comisaría Por dentro Está bastante guay El juego está bastante chulo ¿Vale, gente? De hecho, no lo he comentado Salió En la versión 1.0 Hace Pues creo que ayer Antes de ayer, la verdad Breakfast Room Aquí es donde vemos Todas las misiones y tal No sé si me habrán dado Como aceptada ¿Vale? Por dentro El departamento de policía Se llama Los Sueños Para To enforce and uphold Mira, donde he visto El cartel ese Me gusta mucho Es aquí Aquí No olviden Nuestra misión No es crear Viudas Y orfanatos Es asegurar Bueno, brindar Asegurar el orden ¿No? Así Vale Vale, sí, sí, sí Mira, voy a dar un aviso Amigos Vale Perdón, no está en español ¿Vale? Solamente está en inglés En alemán En francés He visto por ahí Que ya lo están haciendo En O quieren Su intención es ponerlo en español Y la verdad es que me parece Bastante lógico Porque os lo digo Me parece bastante absurdo Que metan el alemán O el francés Cuando el español es el segundo O el tercer idioma Más habló del mundo ¿Sabes? Y solamente el español como tal Vamos a darle ya listos Es como dos, tres veces más hablado Que el francés O el alemán juntos Pero bueno Cositas Le iba a haber pues oído un tuit Pero dije No, no, venga No, no voy a decirles nada La verdad Iba a decirles Oye Entiendo que apenas sepan De nuestra lengua Casi extinta ¿Vale? Que apenas lo hablan Yo qué sé Millones de personas En todo el mundo Pero bueno No pasa nada No, no les dije al final nada A la gente por Twitter Al Voice Interactive Que es la empresa Que lo hace y tal Porque dijeron que lo iban a meter Digo, mira Todo bien, ¿vale? Vale Aquí nunca he jugado En el anterior Sí que había jugado ¿Vale? De hecho había jugado Unas dos veces Tres veces Esta fiesta En la anterior La mayor vez que Lo tengo grabado Pero no estaba comentando Ni nada Ahí le hice todo perfecto Solo que al final Me orilló, tío Digo, me cago Me mató Y me quedaba uno, ¿eh? Vale, vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que hay aquí Vale, que se niega a cooperar Vale, perfecto Tenemos aquí Todo el tema de la noticia Vale, pasa que lo he dicho A mí en inglés Me aburre bastante Porque me cuesta Obviamente mucho, ¿vale? Tenemos aquí El tema sospechoso General Scott Sabemos que Trabajó para La inteligencia La inteligencia Para el sistema La CIA es Agencia de inteligencia De Estados Unidos ¿Vale? En un gran periodo De su vida Antes de ser retirado Por un problema médico Él estaba En 2005 Estaba hasta 2005 Vale, un tío bastante Este es sospechoso ¿Verdad? Civiles No tenemos información De civiles Tenemos aquí Lo que han publicado Los medios Luego, si queréis Después de esta Podemos ir a la primera Que es una gasolinera Y esa está Bastante chulo Vale Vale, tenemos dos plantas Que es lo que estamos viendo Son habitaciones Bastante grandes Eso parece, ¿no? No tenemos un plano Demasiado táctico Te puedes caer un momento Papanatas Madre mía Aquí como con Su cuidadito Buah, eh No sé ni cuánto va tú Me dice que va a 130 FPS Lo dudo mucho Ah, son tres plantas Ya Zona de muerte Mucho poquito por aquí No vaya a ver Vamos a ver Algo raro Vamos a ir abajo arriba Yo creo Lo he dicho Aquí nunca he estado jugando ¿Podemos quitarle Para meter visión nocturna o algo? No Más que nada Porque no tengo visión nocturna Wow Claro, es que hasta el momento No me he enfrentado Literalmente a nada más Que gente con armas Literalmente había sido Olví una puerta Y he explotado Claro, a ver Si leyese todo eso Pues bien Pero es que me da mucha pereza Ponerme a leer todo La verdad Y no ponerme a leer como tal Sino ponerme a leer y traducirlo Eh, pues Muy guay, ¿no? Nada más Que me parió Ese como ¿Podría decirles a los míos Que lo hagan? Sí, bueno No pasa nada No creo que ocurra nada Después de abrir Esta primera puerta ¡Bum! Claro, que como no sé realmente Qué es lo que puede haber como tal Pues ¿Sabes? Vale Vamos a hacerla Vale Sopechoso de asesinato De cinco policías En McCabe Country Los sueños Pues Vale Pues ya sabemos a que nos enfrentamos un poquito ¿No? Wow Una obsesión letal se llama Le he dado ya a que esté listo No sé cómo se hace El tema de cambiar armamento y tal La verdad Está viendo un poquito todo ¿Vale? Bueno Pues Pues muy bien ¿No amigos? Joder La madre que me parió El caso es que Lo he dicho Como no sabes exactamente Qué es lo que puede haber en el juego Pues no estás preparado Para esas cosas ¿Vale? Pero sabiendo que es todo tan Realista Tendremos algo más de cuidado Seguramente si le pongan los informes Lo pondrá Por algún lado Lo peor que seguramente Si he adentro por esa puerta No va a ocurrir nada ¿Sabes? Porque todo se Se randomiza Para así decirlo ¿Cómo demonios Hebrado esa puerta? No puedo entrar por esa puerta ¿No? Claro Pero ¿Cómo sé yo Que eso está así? ¿Cómo podía? Hay ratas muertas ¿Cómo puedo saber yo Que eso es así? ¿Sabes? En plan Que esa puerta Está No lo sé Ve a ir de arriba A abajo Tío Empieza la arma automática Estoy escuchando Alguien Es que esta puerta Es exactamente igual A ver El tío es un poco maníaco ¿No? De la seguridad Con una puerta de madera Eh Podría Quiero desactivar cosas Vale He dicho que abran Y que limpen Con flashbang Me agacho Linternita Esperemos que no haya una bomba Wow Pero What the Puta Fuck Es que Que van a estar Todas las putas Puertas así Wow Pues ya me contará Puedo reiniciarla No puedo reiniciarla Wow No puedo reiniciarla Y de hecho Si los pierdo No había perdido nunca Uno No había perdido nunca uno Solo hay un puto sospechoso Wow No puedo reiniciarla No puedo reiniciarla Wow No puedo reiniciarla Pues no puedo reiniciarla Pues me voy a cagar en tu padre Es que... A saber, ¿sabes? A saber Bueno, bastante satánico Y no creo que haya solamente uno, ¿eh? Han invertido una cuerda Puto miedo, ¿no? ¿Dónde estaba esa? Es que no sé Estaba, tío Hay bastantes Madre mía, tío Hay bastantes Haga de perder a todo mi equipo, tú Perdonad por que se te han callado, ¿eh? Van todos con máscaras, tío Mamma mía, tío ¿Y qué va a hacer para la siguiente? ¿Entro solo, güey? No tengo equipo Han muerto todos O sea, es que si mueren, mueren Además pueden tener depresión Pueden estar en crisis Pueden estar alterados Nerviosos El equipo ¿Sabes? ¿Qué hago para...? A ver Es que esto me lo enseñaron en el menú O sea, en el tutorial Pasa que no me acuerdo Sí, abrí una patada Mis cojones en vinagre Es el 5 Tiene que haber 8 con esto Pasa que esto es para hacerlo desde agujeritos No me fío nada De que venga uno por la espalda, tío ¿Qué ponía? ¿Ves? Esta, mira Y en este caso, gente Esta es la puerta Por la que hemos entrado al principio Wow Solamente había una puerta explosiva Y ha cambiado Y... Madre mía Y he muerto los dos Vale Qué maravilla Esta es la puerta por la que he entrado yo antes Es la primera vez Que he muerto Vale Vale, es aquí Aquí podría ir recopiando Míralo Aquí está la bomba Y toda la mierda, tío Uy, tienen... Tocinas de algo En fin Vaya puto, loco No sé que este juego hará de miedo, tío Vale, aquí podría estar recopilando cosas Pero nada más Hay veces donde sí que puedo recopilar información Otras veces no Pues muy bien, ¿no, amigos? Ya, es que me van a pegar un... Un saludo mal con esto No, vea A ver si puede ir por el otro No va a desesperar Vamos a ir despacito, ¿vale? Claro, o sea Imagínate a la mejor fuerza Que son los SWAT Así para intervenciones y tal Hay un cadáver, sí Y que hayan muerto Pues ya me encontrarás Está roto apuntando, ¿vale? Vale, me voy a quitar esto aquí Además de eliminación Echando algo Eh... ¿Cómo puedo ser si hay explosivos? ¿Es eso? No Estoy bastante cagado, ¿eh? Me voy a dar otra al suelo Tierra con los putos ruidos de los cojones La madre ¿De qué pare con los ruidos? Está una puerta trasera Voy a cerrarla Vale, quede ahí hacia arriba, tú Voy a recargar porque no sé la munición que he cazado Es que no sé si he llegado a ver eso, tío O sea, no sé si se podía evitar esto Vaya puto desastre, tío Qué desastre, vaya locura, ¿eh? O sea, es complicado que te cagas, ¿eh? Vale La mejor idea es de arriba del todo Pero de arriba del todo es lo que he hecho ahora Y me han pegado menos cinco No sé ni si se podía hacer esto Return to Station Qué barbaridad Vale, vamos a hacer otras funciones ahora O sea, vamos a meternos al mismo A ver si me lo puedo pasar Me molaría, ¿verdad? Aquí va a ser más... Más táctico Bastante más Del palo de que voy a tener que decirle a los compas Que miren debajo de las puertas Cosa que hasta ahora no lo he hecho Porque iba más a... Me he pasado misiones a la primera Es cierto Pero en alguna que otra Al ser algo más complicado Tiene que hacer la segunda o la tercera Vale, en plan sin que murieran los míos ETC, ¿sabes? Jolines, macho Pero claro, aquí abrir una puerta y que muran todos Pues ya me contarás Qué barbaridad, ¿eh? Para que vosotros veáis que realista es este juego Y nos quejamos de Capcom Mira esto Que aquí no tenemos drones No tenemos drones, amigo Vale Ahora lo he dicho Ahora lo he dicho Ahora has cambiado todo La primera misión que he hecho como tal La bomba estaba abajo O había una bomba abajo Luego en la segunda estaba la bomba en el medio Y arriba también te digo Vamos a ir por el sótano Pero en este caso voy a decirles Uy, que me subo por aquí Voy a decir que miren por debajo de la puerta Y vamos a hacer esto, gente ¿Cuál es? Esta es la persona que va a mirar por debajo de la puerta ¿Veis? Podemos ver por aquí Vamos a ver lo que él ve, ¿vale? Bueno, tengo muchas comillas Y no es un carajo, ¿verdad? No tengo nada, dice Pues... Abre... No, aquí no Vamos a decir simplemente que Abro la puerta 8 Vale Y ahora vamos a decirle que Cubra Cura no, que se mueva Y que limpia Vamos a tener que ir paso a paso así Ahí vemos, ¿vale? Arriba a la derecha Espera, olvidaros de un PC Bajito de... A nivel de especificaciones No, para jugar a eso Tienes que tener Un buen PC Ya lo digo de aquí Vale, abajo nada Es que claro Puerta que abra, puerta que puede explotar Pues ya me contará, ¿sabes? Open Vamos a mirar de boca a la puerta Ay, Dios mío Qué puto peligro, ¿eh? ¿Es este, verdad? Sí Ah, vale No tra... Vale, pasa con esto entonces Open Y limpia Adelante Tienes que ir con esto Claro, y si hay una trampa Pues tenemos que evitar esa puerta No podemos abrirla Adelante, amigo Aquí, vale Aquí, vale Vale Eh, voy a quitarme tanto esto Bueno, esto no puedo quitarme Vamos a quitarme esto No da rendimiento como baja, ¿eh? ¿Dónde está la mierda la escalera, tío? Por aquí bajado Era por aquí, ¿verdad? Sí ¿Dónde, por dónde demonios? He bajado ya, tío Por aquí, no Por aquí Ya, es esta Eh, mira hacia abajo la puerta Vale 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 Vamos a decirle que abra Y que limpie con un flashbang Porque acaba de decir que hay múltiples objetivos Hojita aquí ¿Qué le pasa, tío? Vale Vale Eh Tiene pinta de que me dice que hay una bomba Porque se ha quedado mucho rato Y digo, pues será una bomba, ¿no? Vale Aquí Eh, pues se ve que es esa puerta La que tiene una bomba, tú Vamos a ir desde la segunda planta, va Vamos a ver si podemos entrar desde otro lado Aunque no lo creo Aquí ya hemos revisado tontero Vamos a ir hacia arriba Vale Vamos a decirle este Y que revise O sea, que A ver Yo creo que es por eso Es que Igual Ha dicho wire Pero wire no No sé No sé exactamente Qué significa Ahora que ven mi pana Vale Dice que hay una persona adentro Vale Vamos a darle a abrir Y limpiar con flashbang Wire, wire Amigos Amigos ¿Quién va? Ah, es que El que queda es abajo, ¿no? El que tiene que hacer está abajo No, están aquí Tienen los cuatro, tío Eh, podéis abrir con flashbang No sé No me hacen ni caso, eh No me hacen ni caso Pinta como una trampa Pinta como una trampa It's wire It's fucking wire Voy a ver que qué demonios es wire Porque me la he hecho ya varias veces Y no quería entrar cuando pasa eso Porque eso es trampa Es como It's wired Está Ah, que está cableado Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Wire, claro Es cableado Claro, como Barbell wire Significa alambre de espinos No sé exactamente Qué significaba Vamos a tener que entrar por otro lado Entonces ¿Se puede pasar por aquí? No Por aquí tampoco Vale, vamos a tener que entrar Desde otro lado Para eso Lo que voy a hacer Es ponerme justamente aquí Miramos el mapa Tenemos Una entrada Y dos entradas ¿Y cómo demonios rompo yo Esa trampa de ahí, tío? What the fuck Rarete, ¿no? ¿Cómo voy yo para Que tengo que matar a alguien, sí o sí? No creo, ¿no? Ah, desarmar trampa Ah Vale, vale, vale Pueden desarmar las trampas Que no sabe que lo estaba Ah, oh, wow Vale, vale Ahora sí, ya está, ¿no? Vale, vale, vale Abrir y limpiar Ahora sí Vale, que no sabía Qué tipo de trampa era Vale, tiene una trampa justamente en la puerta Amigos No me hacen ni caso, eh Ahora sí Vale, venga Vale, venga Vamos a ver, la que has leado, ¿no? No me estoy dando cuenta de qué pasa arriba, eh Vale, mover y limpiar Le he dicho, cago Que no me hacía de una Vale, las trampas solamente están detrás de las puertas O sea, al menos eso parece Mira, trampa, tú No se ocurra abra esa puerta, eh Madre mía, cómo abra esa puerta Es esa trampa, eh Ahí, la puedo desarmar yo Que no abran puertas, eh Mírala, mírala No sé qué es esto No, no, no sé qué es esto No sé cómo desarmar eso, eh Uf, no puedo No puedo desarmar eso Lo único que digo es que Le he dicho que mire detrás de la puerta, por favor No me explotes ahora Vale, y vas a desarmar eso Es que no me fío, eh Fíjate cómo son esos cablecitos, eh Tengo algo aquí Ah, y además lo dice Guard Vale, desarmar trap Vamos a 6 Que desarme la trampa Tengo algo aquí Tío, le he dado que desarmar esto No me hace ni puto caso, eh Ahí va Vamos a cubrir mientras Puta madre que me parió, tío Me ha pegado igualmente en el brazo Mirad que he sido rápido, eh He sido rápido Igualmente, mirad lo que ha pasado, tío Vamos a quitar ya esto Esa es la puerta de arriba Me cago en 10 Mira que he mirado He tal revisado Digo, ojito con la espalda Creo que lo ha batido Pero vamos a ver Sí, lo ha batido Lo he dicho Es que es complicado que te cagas, eh Porque en el momento que algo está Chupito aquí Está revisado ¿Ves todo? Vale, mission soft complete Vale, hemos acabado esta misión Sí, sí, por favor Estoy bastante Wow Con esta misión, eh O sea, hemos eliminado Todos los enemigos que veo dentro Como tal Arresta a Gerard Scott Bueno, por lo mismo a Gerard Scott Le he pegado un par de tiros, ¿no? Qué barbaridad, eh Al menos no ha muerto Como las dos primeras veces Que he muerto yo primero Y luego han muerto Los cuatro Bueno, han muerto los cuatro Y luego yo Me he comido trampa, ¿sabes? Marlboro to the station Vamos a ir a una tercera Y aquí lo quedaríamos, ¿vale? Lo he dicho No sé cuántas misiones hay Pero, bueno, vais a verlo ahora Hay unas cuantas Que ya me haya pasado Pero no sé cuántas Como tal hay de De Lo que habéis visto, ¿vale? Como de máxima Uy Ah, mira, y cada vez que Completo la misión Como que estoy en diferentes sitios O sea, voy desplegando Más zonas de la comisaría A ver, ahora le puedo ver El exterior Que he puesto Bastante Lagueado al principio Hasta que carga Vale, este es el Briefing Room Ah, qué misiones tenemos Vale Voy a quitar un momentito Aquí la cámara Estas misiones Cada una de ellas Han sido las misiones Que he ido haciendo ¿Vale? La última que hemos hecho Ha sido una obsesión letal Ideas de merge Vale Eh, un grupo llamando Asimismo Left behind Están Están tomando Su propia Eh Su propia Ah, podemos elegir Hasta el punto de Por el que puedo entrar El punto de entrada Eh, salida de incendio Sore residential Vamos a entrar por aquí, va Qué bien Aquí podría estar mirando Mientras todo lo que viene Siendo la información ¿Vale? Para ir tranquillito y tal Vale En caso de emergencia La penthouse ¿Le he tirado? Venga, vamos al lío Aquí el primer intento Eh, primero y último Iba a haber hecho Como he comentado El primero La primera misión Que es la de la casonera Pero bueno ¿Se ha visto? Me ha asomado Me ha disparado He disparado yo también Yo he disparado de hecho Desde cadera Lo he matado de una Creo que le he pegado la cabeza Y él me ha pegado un brazo Tío, la verdad que me parió Y luego al subir las escaleras Reviso bien todo Miro que no haya nadie detrás Justo miro hacia delante Me empiezo a disparar Justo en notas de atrás Tú He visto en el momento Que me disparan Se me va el arma Es claro De la La contención El fuego de contención Que puedes decir Que por ejemplo Había más de frisar Vale ¿Me ponía ideas o ideas? Vale Hay que hacer Espera Podría quitar los intitulos Pero los tengo ahí Porque me apetece Para ir viendo lo que hice Pero le digo que es que Entro en bastante desventaja Por el hecho de que No sé exactamente Qué es lo que me espero Y más que nada Porque me lo dice Pero no hago ni puto caso ¿Sabes? Vale Va a ser aquí Esto está lleno de tiros ¿No? ¿Sabes lo que parece? Se me ha hecho ver ahí Una especie de brazo ¿No? Voy a poner el arma automática Voy a decirle Perdón Esto no Voy a decirle Que abran Y que Perdón Podría decirle Que entren sin cegadora Que entren con A la vez que entro yo Pero bueno ¿Has visto algo? Vale, vale, vale 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 Otro lado han ido ellos Vale Van tirando Como veis Ahí las típicas estos Vale Tiene un arma Ese pago aquí Vale Vale Me parió Tío Fufufufufufu Vale Hemos abatido Dos sospechosos Deberíamos ir Trimpeando hacia la izquierda Voy a ver Como de grande Es el mapa Tío Como de grande Es la zona Yo he entrado De este ¿Dónde coño he entrado? Fire exit Salida de incendios You are here ¿Dónde? Aquí Se supone que he entrado Estoy aquí Vale Vamos a ir desde la izquierda O podríamos ir desde la derecha Vamos a ir desde la derecha Vamos a ir desde la derecha Vale Vamos a subir Primero las armas Eso que lo arreste Vale Vale Y lo he dicho Estamos en un hospital ¿No? Esto es una lavandería La típica de un hospital Puede ser Y el arma Mira Ahora vamos a asegurar A nosotros He dicho que voy desde la derecha Ya que estamos aquí Vamos a ir desde la izquierda Gracias amigo Vale Nada Esto me has pegado Vale Esta es la otra parte Vale Estaba limpiando Debo ir para la izquierda Va Es que me parecía mejor La idea de ir desde la derecha Debo ir desde la derecha No hay problema No hay problema Madre que me parió Lo tío O sea Me narraos esto La vida real Que complicado Tiene que ser Ser policía Ser Esta vaina Que si que tiene años En trámite Pero hostias Vale Vamos a revisar Primero todo esto Vamos a recargar Que no he recargado todo esto Aquí es donde ya estábamos He dicho que entren y aseguren Esto debería hacerlo Lo suyo es hacerlo Cuando esté todo despejado Pero bueno Vale Uy Está muy grande Vale Vamos a ir aquí Abran Con No sé que es Stinger Vamos a ir Vamos a esperar Que estén todos listos Vale Menos mal que es una flashbang Madre mía Aquí vale Ya que estábamos antes Perfecto Vale vale Acabamos de limpiar Otra zona que ya está limpia Esto es que está limpio Si es como está ahora Ahí hemos estado Estos armamentos ¿No? ¿Qué coño es esto? No se caja Venga 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 Vamos a ir para el quinto Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Por la vuelta que teníamos Imagino Imagino que a mayor daño tenga en diferentes zonas Tiene personas que ver Bueno aquí ha ocurrido algo guapo ¿Qué tal coño? Open Aquí hay una persona Una radio Tan lo contrario Es la tele seguramente ¿Cómo puedo decirle para que se pongan...? Es que no te interesa ir ladeado gente Es que va súper lento tío Vale Es aquí Es aquí Ahí está todo Fuck the flags Que se joden las banderas No podéis parar de manera Que le jodan las policías Sí, es aquí Ahí está todo Oh wow Aquí se hizo un... Sí, sí, sí Un asesinato Tiene toda pinta Se cometió Lo que sea que estén haciendo El cometa Split the door Split the door O sea, vamos a abrir Vamos a ver si se puede abrir ahora Vale Vale, vale Seguramente es aquí, ¿verdad? Vale, tenemos aquí un... Nah, esto será un baño Entro y a lo que se mueve le pega un disparo, ¿eh? Tenemos que haber asegurado todo, tú? Vale Ah, no, 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 está bloqueado Vale, vale Open, clear Clear Pensaba que ya estaba haciéndolo O no sé No tengo nada aquí Vamos, 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 vamos Vamos Bueno, siento la respiración O sea, ciento mil latidos Ostias ¿Cómo puedo quitar esto, tío? No se ve que había entrado en todos los lados Ah, mira Es aquí Perdón ¿Esto para qué exactamente? O para que no se abra o algo así Ah, vale, vale Joder Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entiendo Toda una calle esta Una bomba había ahí La verdad que me parió ¿Esto un puto mundo tiene explosivo o qué? Covete la área Enla Open y clear Roger Happy, happy, happy Estoy más cagado Estoy más tenso Está bloqueada Pues ábrela, mijito Bitlock Ah No, madre que parió, tío A ver Uf, es demasiado, eh, gente Es demasiado cuando Tienes que ir tan despacito con todo, eh, tío Gente, solo Se ha tardado nueve minutos, eh Y se me ha hecho literalmente Que llevaba como veinte minutos aquí metido Vale Vamos a hacer la primera misión Que es la que os he comentado Que está bastante chula De... De una gasolinera tal y cual No sé si no Lo he hecho Estaría muy bien que se me leyera todo Pero es que me da Lo he dicho al principio Me da pereza, ¿vale? Me aburre leer en inglés, la verdad Me aburre O sea, no me apetece ¿Vale? O sea, para cuando estoy viendo una película y tal Vale Pero no me apetece hacerlo aquí Qué mal, tío Porque yo creo que quedaba simplemente limpiar esa Y poco más, eh Vale, vamos a ir a esta Que es una... Es una... Lo vemos aquí Unos, eh... Jóvenes delincuentes Y en fin Está toncocado los jóvenes De hecho aquí tenemos este... ¿Es este? No, no, no Este no tiene nada que ver Vale Vale, aquí va a ser algo diferente Algo... Algo... Algo más sencillo ¿Vale? Aún así esta me... Me pegaron bastantes disparos Cada vez que entraba Es una caosinera Que han entrado unos jóvenes Para matar a gente Para... Ni me acuerdo No voy a engañar No me acuerdo No me acuerdo Por qué entraron aquí Fíjate que juego esto Lo tengo de hace bastante tiempo Pero no lo había jugado hasta ahora, tío O sea, la única vez Que creo que lo jugué Fue para multijugador Creo, eh No estoy todo seguro Waiting for players Pero qué players Si soy yo solo Por qué piensas hacerlo tanto Con tus amigos Con otros jugadores online A ver si carga todo De hecho, se ve que te caga ese juego, eh Ah, mira, aquí tengo el láser Ah, no, tengo el light Me mola mucho Cuando abren con la flashbang, tío Vale, ahí tenemos a... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Etene este cabrón! ¡Este era malo, eh! Mira, dos almas Dos pistolas tienen cabrón, tú Me he hecho que casi murieron las armas Me lo hago yo, va ¡Laz el comandante! Vale Vete a vos, yo lo que ofrecía es el foco de cobertura, ¿vale? Este sí lo hemos eliminado No sé si lo he eliminado yo, la verdad Voy a engañarte Vamos a recargar, ya que no se ve muy bien que he gastado Venga, abre y limpia ¡Vamos! ¡Vamos! Dos horas, tú, me ha quedado parido A ver, se lo podría decir a... No sé que habrá venido por la espalda, tú Justo cuando se ha ido este, es lo que ya he dicho, tú Vale, todo esto limpio Voy a decir que entren ellos por ahí Yo vengo por aquí Mira, este como ha venido de la espalda, ¿eh? ¡Que al suelo, hostias! Ahí tengo un tiro en el brazo, ¿eh? Cago en 10, ahora sería ahí corriendo ¡Al suelo, hostias! ¡Me cago en 10! ¡Vamos! Un tiro se ha llevado, luego he visto que era una pobre señora Vale, salen aquí corriendo de una zona en la que no deberían ¡Venga, al suelo! ¡Me cago en 10! Solo hay que ir a casa, yo también, amigo, yo también Aquí no hay nada en el baño Tenemos aquí algo a la izquierda, ¿eh? Vale, cargar Su cuidado para ahí, amigo Lo he dicho, es que al inclinarse te hace ir muy lento, tío Me da un poco el culo que te cagas Vale, mira, pobrecito, aquí un perrito Este está muerto ya Ahí está bloqueado Ahí me parió Luego está muy entretenido, hay gente muy entretenido Parece que es muy complicado, tienes que ir con mucho cuidado Y mucha paciencia, tío Mucho paciencia, tío Mucho paciencia, tío Pero el juego es muy divertido, es entretenido Puedo quitar esto cuando quiera, vale Ok, lo muerto Vale, este es el de... El de la principal Vale, vamos Estoy asegurándote por tu propia protección y tu propia seguridad, amigo Vale, aquí estábamos antes Está detrás, ¿no? Sí Vale, hay una persona aquí Un niño, tranquilo, niño Estamos todos bien Sube de aquí a la cocina Aquí ya hemos entrado, ¿verdad? Justamente por aquí ya hemos entrado Vale, no sé qué más nos queda asegurar Pero está casi, casi ya está... Está de aquí, ¿eh? A la señora le tira un tirito más en la cara, yo creo, ¿eh? Le pega una así en el hombro ¡Pam! ¡Pam! Planazo reflejo, pero... Vale, solo queda este Esto es un... Es un cartel Me pasó la primera vez que dije ¡Hostia, este cabrón no me hace ni caso, tío! ¡Detenea a este calvo! ¡A esta calva, perdón! ¡Dale! Venga, solo queda este, me parece Con calcetines y chanclas Es que voy a tela Yo creo que ya, ¿no? Me tiene que salir arriba un mensaje Como que ya lo ha completado Pero parece que no Ah, vale, ahora sí Vale, vale, mucho perfecto, creo, ¿eh, amigos? ¡Gente! Pues sin más, ¿vale? Hemos estado aquí, pues Literalmente una hora jugando Así que espero que hayáis disfrutado mucho De este gameplay de Ready or Not Creo que no... Es que creo que ya traje una vez al canal este juego No lo sé Eh... Obviamente era... Como esa fase beta Esa fase así más early Haces como tal Pero bueno Ahora ya ha salido el juego oficialmente O eso creo Sí, la versión 1.0 Creo que esa es la versión oficial, ¿no? Del juego Y igualmente creo que traje otro juego Que era muy del estilo a este ¿Vale? Pero bueno Lo he dicho Es muy táctico Es para tomárselo con mucha calma Y es para hacerlo sin prisas ¿Vale? Porque al final las prisas no son nada buenas Pero tal, el tío me dice todo, ¿vale? Que he desbloqueado No sé qué No sé cuánto No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Uf Esta última me ha costado Las dos últimas me han costado Sobre todo el señor de los explosivos Madre mía Vaya puto loco Pero bueno Amigos Ah, mira Podemos ver aquí el shooting runs Para disparar aquí sin... Sí, sí Sin ningún tipo de... Ah, mira Tenemos aquí todas las armas Aquí puedo coger todas las armas No, no Ah, mira Es aquí Es que yo creo que estos no lo tenía antes ¿Ves? Los slots de munición Las miras Claro, claro, claro Esto es otra cosita, hombre Esto igual es demasiado, ¿no? A ver qué tal Eh, cogí eso mismo ¿Dónde están? Aquí A ver, a ver Claro, es que La gran mayoría de cosas se van Se van desbloqueando ¿Dónde me puedo poner de disparate? Ah, vale aquí Modo semi Modo automático Qué guapo, eh El gatillo, tío Si le doy a... Este Ahí está Disparo desde la cadera Qué guapo, tío Qué guapo Tiene unas cosas muy chulas Tiene unas cosas bastante guapas, tío Pero bueno, lo he dicho Nos quedamos por aquí, ¿vale? Mi gente, lo he dicho Apoyen los vídeos como se merecen Si queréis más gameplays de Ready or Not Ya sabéis, comentadlo Y lo mismo subo más al canal, ¿vale? Alguna especie de serie Voy por diferentes misiones Para ir viendo Eso Diferentes vídeos Diferentes misiones, ¿vale? Simplemente Mi gente Adiós Y tirado Un chat light Ahí está Para que se lo vine Adiós, amigos Bye, bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo